De tuvieron en las últimas horas a Michel Temer, ex presidente del Brasil en el marco de la causa Lava Jato, en Brasil. Y para algunos analistas ha sido uno de los elementos por los cuales ha subido el dólar o está subiendo el dólar en la República Argentina. ¿Tendrá que ver con eso? ¿No tendrá que ver con eso? Los entendidos dicen, sí, porque se deprecian las monedas a nivel de Latinoamérica y eso puede llegar a influir. ¿Cómo se está comportando el dólar a propósito de todo esto? A esta hora de la tarde en la City Cordobesa, Valeria Gamboa, con el móvil en vivo y en directo aquí en la Crónica del Mediodía. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buen mediodía. La verdad que superando la barrera de los 43,50, ya que el Banco Nación a nivel oficial el dólar supera los 43 ya a esta hora. Y como vos decías, la situación en Brasil, que es una economía importantísima, no solo en Latinoamérica, sino como nos decía aquí Bertinetti en el mundo, está haciendo que las divisas se deprecien y que haya sobre todo un incierto futuro, ¿no? También en Argentina, obviamente, que la cosa no arranca, no despega, por más que el gobierno diga lo contrario. Estamos con Hugo Bertinetti para que nos cuente un poquito cómo podemos analizar esta nueva suba del dólar. Buen día. Bueno, no nos olvidemos que si lo medimos como valor, el valor del dólar está lo mismo que estaba en septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado tocó 42, 42,5 y había operaciones extras que estaban en esos valores. Quiere decir que esto ya lo hemos tenido. Todo lo que supere el 42 es ya más arriba de esa fecha. Después de eso, aflojó un poco el dólar. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá ha influido bastante lo que usted manifestó recién, el tema que sucedió en Brasil con el anterior presidente Temer, que hoy ha sido juzgado. ¿Qué es lo que pasa? Brasil es la novena economía del mundo y todos los países de América Latina, hasta Chile está teniendo un aumento en el dólar. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. No hablemos de Venezuela porque es un caso aparte. Si todo el conjunto de países va para arriba, Argentina va para arriba, arriba de lo que tuvo como máximo. Hay que ver que el dólar nuestro acompaña a la inflación un poco. Y hoy los LELIC tuvieron cotizado a 66 la tasa. Eso es un poco muy elevado y cada vez que la tasa aumenta, el dólar aumenta. Lo mismo pasa en el resto de países de Latinoamérica. Pero, Bertin, ¿no justamente no levantan las tasas para que la gente invierta en el LELIC y no vaya al dólar para que justamente quede un poco más planchado? Bueno, para mi opinión, la gente que hoy lee y se informa, en Argentina hay buena información. Sí, es cierto lo que usted dice. Pero la gente en Argentina prevé que con el dólar futuro que se cotiza vía la bolsa, vía un mercado oficial, la gente se fija en ese precio y quiere pensar que algún día va a llegar a ese precio. Entonces acá hay un anticipo de la compra. El dólar futuro lo utilizan los importadores para poder vender su producto. Le voy a dar unos datos que están en el dólar futuro, ahora cotizado. Estaba previsto que para el mes de marzo el futuro iba a ser 43 pesos. Estamos en marzo. Entonces ha llegado y en algunas pizarras está todavía arriba. No está dicho que el precio sea ese, porque puede el dólar en esta actitud tener un barquinazo como cuando bajó a 37. Hay un poquito de expectativa por esta llegada del dinero, del crédito que tiene Argentina y que va a ser vendido. El poco dinero que hay en la economía ahora, todo eso ha influido. Pero tenga en cuenta que el dólar futuro para los meses venideros está alto. Ya se han hecho operaciones más arriba, fundamentalmente en el mes de junio. Bueno, en el mes de abril o mayo hay cotizaciones de 45 arriba. Y en el mes de junio hay cotizaciones de 48, 50 y en el mes de septiembre hasta 56. Son compras que hace, es como un seguro de cambio. Usted para vender una mercadería, compre un seguro de cambio. Porque si la vende al precio de hoy, en septiembre va a tener mucha pérdida cuando tiene que pagar la factura. Bueno, muchísimas gracias. Son múltiples las causas, según usted nos dice. Ya no nos queda mucho más tiempo, pero bueno, el hecho es que sigue subiendo y hay que ver cómo impactan son los precios. Sí, impactan los precios. Naturalmente que impactan los precios. Muchísimas gracias, Bertinetti. Bueno, la análisis que hacía Hugo Bertinetti, siempre muy amable con nosotros, explicándonos para tratar de entender un poquito el contexto de por qué está subiendo tanto el dólar. Adelante ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias, Valeria. Seguís vos, Marce, con más información.